Una locura, se conoció un audio que no se sabe de dónde sale, se conoció un audio de uno de los imputados del tremendo crimen de Fernando, donde llama la atención, no sólo lo que... Me parece que acá hay mucho para debatir, porque también está la posición que toma la UAR con su comunicado. Diciendo... El casi. La UAR y el casi. El casi. Tan liviano. El casi suspende a uno de los chicos que está imputado. O sea, no les pareció grave. A la gente del casi no les parece grave la situación. No lo echó. Lo suspendió. Le sacaron el carnet de pileta, más o menos. También tenemos el caso del jugador del casi que escribe la carta, digamos. Pero el casi como institución. Sí, pero el casi como institución. Digo, donde tendría que haber salido a repudiar... Emblemática del rugby, además. Entonces, uno lee el comunicado del casi y el de la UAR, que habla de fallecimiento, no habla de asesinato. A Fernando lo mataron a trompadas 10 jugadores de rugby. No falleció. O como ese que salió a decir, la vida nos jugó una mala pasada. ¿Qué mala pasada? Bueno, justamente, Lucas. Vamos a escuchar lo que decía Lucas. Apreten atención, no solo a lo que dice, sino del modo que lo dice. Asesino. Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se hago cargo. Yo soy, pero no lo digo todavía porque no está públicamente. Pero como lo sea, me va a importar mucho, pero bueno, está la cabeza en alto. No me está engancha de la cabeza. Entonces, me duele lo que pasó, armar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve. Y son mis amigos, no me voy a dar a morir. Son un grupo que salimos a divertirnos y me jugó una mala pasada bien. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Y lo que a mí me pienso es eso. Ahora lo que pienso es destruir una familia. Bueno, ahí escuchamos, se escucha como retume. A lo mejor estaba dando declaraciones, estaban tomando declaraciones. La vida nos jugó una mala pasada. Y lo linkeo automáticamente con el comunicado de la UAR y con lo del CACI. No registro. Una falta de registro, una falta de empatía. Digo, yo no sé si a estos pibes le han dicho que van a salir, que no se preocupen. A un pibe lo asesinaron. La vida nos jugó una mala pasada. No, mi amor, mataron a un chico a patadas. Asesinaron. Sí, asesinaron. Pedazo de hijo de remil puta. Con toda la hazaña y la alfocía. Eso es lo que sucedió. Digo, hay una liviandad, hay una... Y con la frente alta, dice, con la frente alta. Agachá la frente, querido. Bajá el copete. Esta cosa de... No se lo escucha congojado, no se lo escucha... Arrepentido no se los escucha, no saben pedir perdón. Me impresiona. Y entonces, también lo que uno se plantea es, ¿de dónde corno sale este pibe? Salimos a divertirnos, la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar. O sea, no, ya está detenido, ojalá te quede un montón de tiempo. Este es Lucas Pertossi, que es primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi. Los Pertossi, que mucha gente de Zarate tiene sus reservas con los Pertossi. Ahora, digo... Que tienen antecedentes de episodios que tienen muchos antecedentes. Ahora, chicos... Estos chicos, no es que ese día salieran... Estos pibes vienen de matarse a palo seguido, ¿no? Pero no les importa nada, porque encima, más allá del otro día, no sé con quién, porque además se debaten todas las familias esto. ¿Qué falta de humanidad? Te juntás con alguien y esto se debate. O sea, dicen... No, y el que miraba y el que grababa y el que estaba ahí... O sea, primero que la gente, lamentablemente, tiene miedo de meterse, porque puede terminar como terminó el pobrecito Fernando. Yo te digo, por suerte había alguien que grabó. Claro. Porque si no, estos hijos de la mierda no sé dónde están. Escucharon el relato anoche a las siete y media de la tarde, la conferencia de prensa de esa mujer de gar... Yo lo escuché de nuevo esta mañana. Se me caían las lágrimas, porque la mujer decía... Es tremendo. O sea, era una unidad tan descaro, que le pase a otro. Que esto sirva para que no le pase a nadie más... Por Dios, esa madre del país. Y te das cuenta, los escuchás hablar a los papás de Fernando y la diferencia de humanidad, ¿no? Pero a una mamá y a un papá que le pasó lo peor del mundo. ¿Dónde están los padres de estos chicos para saber pedir perdón? ¿Dónde está la gente? Para pedir perdón. Bueno, pero es este pibe que habla con esta liviandad. Por eso, ¿dónde están los padres de estos pibes? Pero este pibe sale de algún lado. Pero mira, déjame que... Y este pibe, y es el casi, y es la guardia. Somos todos responsables de esto. El pibe, el chico este, ¿no? ¿Te acordás cuando fue el juicio ese del chico que había matado en un episodio automovilístico que se puso a llorar y pidió perdón? Tal cual. Este pibe no registra, o sea, no le parece mal, no le da vergüenza lo que está diciendo. No hay desesperación. Y si atropelláramos a alguien, tendríamos vergüenza de lo que hicimos. No, es una barbaridad. Vamos a hablar, perdón, chicas, vamos a hablar con el doctor Fabián Améndola, que es abogado de la familia de Fernando Baez Sosa, el chico que mataron a patadas estos 10 hijos de la mierda. ¿Cómo estás, Fabián? Maju Lozano te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maju? Buenas tardes. Hola, Fabián. Gracias. Fabián, ¿escuchaste el audio de este tipo? No, no lo escuché porque estoy adentro de la fiscalía, se están haciendo en este momento la diligencia de reconocimiento en ruedas. Claro, porque hoy era la segunda, ¿no? Salí un segundo para hablar con ustedes porque, bueno, porque me parecía atinado hacerlo. Sí. Y vuelvo, no tuve oportunidad de escuchar un audio, no sé qué pasó. Ah, bueno, gracias, Fabián. Digo, Fabián, para no distraerte mucho porque estás ocupado, ¿cuáles son las novedades del caso? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, lo que se sabe es lo que está pasando ahora, que es, o sea, están las diligencias de reconocimiento en ruedas. Sí, hoy es la segunda, ¿no? En el día de la fecha se hicieron, respecto de cuatro de los imputados, reconocimientos a través de fotografías y muy en forma personal. Y, bueno, en esas diligencias uno de los imputados fue reconocido por dos de los testigos como la persona que pateaba en la cabeza a Fernando cuando éste estaba en el suelo desvanecido. Y después otros también reconocieron a otros de los imputados en otras circunstancias. Y en este momento estamos con las ruedas de reconocimiento tradicionales, digamos, no por fotografía, sino con la presencia de personas en el lugar. Después, en relación a otras pericias, se están esperando para el lunes pericias sobre los teléfonos secuestrados de todos los chicos. Después también se están esperando el resultado de pericias sobre el material secuestrado, esto es, las ropas y las zapatillas. ¿Fabién? Y el lunes y martes siguen las diligencias de reconocimiento en red de personas. O sea, hay todavía varias pruebas que se están produciendo en estos días. ¿Ustedes tienen acceso? ¿Saben cómo vienen las declaraciones de los 10 rugbyers? Me interesa saber si hay unidad en lo que están diciendo o si se empieza a quebrar el discurso de este grupo y se empiezan a echar responsabilidades uno a otro. No prestaron declaración. ¿Y de dónde puede haberse filtrado este audio entonces que se filtró? Pero por eso, el audio no es una declaración. Yo, en relación a ese audio, que ahora entiendo a qué audio se está refiriendo. A uno de los imputados, ¿verdad? Sí, de Lucas, ¿no? De Lucas. Ese audio, hoy yo dije lo siguiente. Primero, ese audio no está en el expediente. Con lo cual, bueno, el acceso que ha tenido la prensa es a través de la difusión mediática y nada más. Y yo no conozco ni siquiera la voz del imputado para saber si efectivamente... Con lo cual no lo puede garantizar. Claro. De esa persona. Entonces, yo no quería, no abro juicios sobre eso hasta que ese audio esté incorporado al expediente y se pueda corroborar que efectivamente fue esa persona. Claro. Después, obviamente, haremos las evaluaciones pertinentes. Tal cual. Fabián, muchísimas gracias. Muy amable de tu parte, de habernos atendido. No, por favor, a tu disposición. Creo que estamos todos embarcados en una misma... Total. Con una misma finalidad que es que se haga justicia en el fiscal. Tal cual. Pidiendo justicia por Fernando. Gracias, Fabián. Muy amable. Vale, gracias, gracias. Obviamente, todos acompañando a la familia en este tremendo dolor y que se haga justicia. Que se haga justicia.